El compromiso con la seguridad y esto es importante destacar también el compromiso local de la gestión municipal en un trabajo articulado para cuidar a los chaqueños, en este caso a la gente de Puerto Vilelas. Me parece sumamente importante poner en valor el tema de la paz social y garantizar un trabajo articulado entre los gobiernos locales y el gobierno provincial. La seguridad es garantizarla a todos y cada uno de los chaqueños, por eso es importante destacar la vinculación y el compromiso de muchos intendentes que están apostando también a que podamos coordinar y articular un trabajo conjunto que tiene que ver no solamente con los centros de monitoreo, sino con la acción en el territorio, con la vinculación que seguramente podamos dar después también con otros municipios, pero aquí en el área metropolitana con ese polo de multigestión que lo vamos a realizar y que estamos llevándolo adelante con la multiagencia, en el trabajo mancomunado que la seguridad incluye también accidentes de tránsito, incluye bomberos, incluye el 911, la articulación con la policía y en este caso con la guardia municipal. Es una tarea sumamente importante. Nosotros tenemos algunos ejemplos muy claros de avance como fue Presidencia Roque Saspeña. En este sentido hoy lo estamos concretando aquí en Puerto Vilelas y seguiremos avanzando en cada rincón de la provincia. Hay muchos municipios que están avanzando fuertemente, nosotros también articulando en materia de conectividad, en la articulación muchas veces de brindar alguna ayuda como por ejemplo móviles y la articulación necesaria que debe haber con las comisarías locales, los agentes policiales y los agentes municipales. Son empleados municipales que lo han capacitado, que seguramente tendrán una capacitación permanente y una articulación con las fuerzas policiales a efectos que las incumbencias que tenga cada uno de los actores no se superpongan pero que haya un trabajo articulado.